Bienvenidos a este el mejor canal informativo noticias al día. Gracias por estar acá. Antes de comenzar los invito rápidamente si no están suscritos a suscribirse a este canal y activar la campana de notificaciones si quieren estar al tanto, si quieren estar bien informados de lo que pasa a última hora. Permanece la crisis migratoria en la frontera con Venezuela. Pese a las medidas del gobierno, hay más de mil migrantes represados cerca del puente Simón Bolívar. Los invito también a que dejen su comentario en este video y me gusta también para apoyar a nuestro equipo investigativo de antemano. Muchas gracias y continuemos con esta información. Las autoridades de Norte de Santander están preocupadas por el incremento de migrantes represados en la frontera. A pesar del esfuerzo logístico y humano, la restricción de las autoridades venezolanas imposibilita la salida de miles de personas. Ante el riesgo sanitario y el hacinamiento en mediaciones del puente internacional Simón Bolívar, el pasado 14 de junio fue habilitado un campamento transitorio para la población venezolana. Sin embargo, el lugar no tiene capacidad para 600 personas. Jairo Yañez, alcalde de Cúcuta, advirtió que la llegada masiva de migrantes supera la capacidad de respuesta de las alcaldías del área metropolitana y pidió ayuda al gobierno nacional y a la comunidad internacional para evitar un colapso en la atención migratoria. No es posible que el ingreso de Venezuela sea por un solo sitio. Nuestra propuesta es que se programen vuelos internacionales desde el interior del país hacia Barquisigmeto, Valencia o el aeropuerto de Maiketia, en Caracas. De esta manera, neutralizaríamos la llegada masiva de venezolanos que pretenden retornar a su país, indicó Yañez. De acuerdo a los datos de la gobernación de Norte de Santander, más de 1.800 migrantes venezolanos aún no han podido retornar a su país. Por disposición del gobierno venezolano, solo 300 personas pueden cruzar los días lunes, miércoles y viernes. A Arletz Miranda, de 21 años de edad, quien viajó desde Popayán junto a su hermano mayor, agradeció la ayuda recibida durante los dos días de espera. Sin embargo, anhela regresar y ver de nuevo a sus padres. Es indignante estar aquí y pasar necesidades. Todos queremos llegar a nuestras casas y ver a nuestras familias, pero nos toca tener paciencia. No es justo que nos hagan esperar tanto, solo queremos volver, afirmó Miranda. Eugenio Rangel Manrique, alcalde de Villa de Rosario, expresó preocupación por el represamiento de migrantes de la Autopista Internacional y el aumento de casos positivos de COVID-19 en el área metropolitana. Tenemos que tomar medidas desde el nivel departamental y municipal para no permitir el ingreso a norte de Santander de buses y caminantes que vienen desde el interior del país, señaló Rangel. Quienes residen en el corregimiento La Parada y otras zonas aleñadas al límite fronterizo exigen a las autoridades locales mayor control policial y sanitario ante el riesgo de la zona para hacer foco del contagio de COVID-19 debido al tránsito diario de migrantes. ¿Qué opinan de esta información? Nuevamente los invito a suscribirse y activar la campana de notificaciones si quieren estar al tanto, si quieren estar informados de lo que pasa a última hora. Recuerden comentar y dejar un me gusta. Gracias por estar acá. Esto es Noticias al Día.